Bueno, para mí un mar de sonido es una descripción maravillosa de mi carrera musical, porque voy siempre investigando diferentes sonidos, diferentes propuestas musicales. Yo soy del sur, de Andalucía, de Granada, y ahí tenemos también la costa del Mediterráneo. He vivido 14 años en Barcelona, también estaba bañada por el Mediterráneo. Uno de los guitarristas que me acompañan, Willy Fuego, es de Barcelona. Y el otro guitarrista no es del Mediterráneo, pero también aporta este viaje de sonido, un artista muy conocido del folclore argentino, que se llama Rally Barrio Nuevo. Y creo que nuestra fusión de los tres une melodías de un lado y del otro del océano. Ya pasamos el mar y cruzamos océanos con la música. Y es una fusión maravillosa. Y con mi música siempre pretendo hacer eso, viajar. Y bueno, esta noche vamos a tocar temas que van a hacer viajar a la gente. Corazón, universo, centro de la tierra, presente, energía, que lo crea todo, abre la puerta de mi corazón. Todos esos conceptos de misticismo, de espiritualidad, de puro, de sencillo, pero a la vez es un ritual venir a un concierto, cruzar países, hacer kilómetros, dejar nuestras familias, dejar nuestras vidas, porque venimos a encontrarnos con el público. Y el público también deja sus vidas, se olvida de sus preocupaciones, de sus penas, y vienen a compartir la música. Ya es un ritual, nuestro encuentro con el público es un ritual voluntario de encontrarnos. Tus labios nos besa el viento, tus pies dan vueltas y vueltas. Pero sin duda también hay esa parte mística de la música que toca nuestro corazón, ¿no? Y pienso que este repertorio, en este formato, tres guitarras, tres voces, es una propuesta de ritual muy cómplice con el público y sonoro, porque vamos a pasar por diferentes estilos, como va a descubrir esta noche la gente aquí en Volvo Estudios. Bueno, Granada es la tierra de la poesía y del flamenco, y esa fusión del flamenco y de la poesía es característica de mi tierra, de Granada. Pero yo no tomé esa influencia, pues en mi caso siempre vi el flamenco como algo muy puro, algo que debía ser gitano, ¿no?, para poder hacer flamenco bien. Yo me tiré más por el lado popular, que es la rumba. Mis temas sí que están impregnados de ese toque callejero popular, ¿no?, del estribillo, canta conmigo, y eso lo fusioné con toda la onda cubana. Pero claro, Cuba tiene esa influencia española, así que son influencias alimentadas y que se siguen alimentando. Y bueno, tengo eso, esa fusión de rumba, digamos, del sur, pero mezclado con el son y con el tempo latino y la interacción con el público. Y eso tiene mucho de rumba. Gracias a Volvo Studio, gracias a La Ponderosa, gracias, gracias.